Muy bien, empezamos con el programa y si tú te encuentras a punto de salir de vacaciones o ya estás pensando qué hacer en el próximo feriado largo, pero tu presupuesto te está angustiando un poco, no te preocupes más. Atrapalo.pe nos presenta la Lanzadero, un novedoso buscador de vuelos que prioriza el precio sobre el destino. Entérate de qué se trata a continuación. ¿Tienes tan poco dinero que no puedes viajar? Ahora con la tecnología te puedes escapar. Te presentamos el nuevo buscador de vuelos, la Lanzadera. Lánzate al destino que más le guste a tu bolsillo. La Lanzadera es el nuevo producto de Atrapalo, una empresa española online que nos permite viajar sin tener un destino preestablecido, ofreciéndonos los mejores precios de la web. En Atrapalo nos damos cuenta que la forma de buscar de los usuarios va cambiando. Lo que se prioriza en estos casos, bueno, al día de hoy, es el precio y no tanto la ciudad o el destino al cual te diriges. Atrapalo se da cuenta de esto y lanza un nuevo buscador. Si tu espíritu viajero se siente cautivado, te damos instrucciones de uso en cuatro pasos. Primero, indica el lugar de origen. Segundo, elige la zona del mundo a la que quieras llegar. Tercero, coloca una fecha aproximada y la duración de tu viaje. Y cuarto, lánzate a buscar los vuelos más baratos. Realmente sorprendente, pero ¿y cómo funciona? De acuerdo a los datos que hayas ingresado, la lanzadera te sitúa en las ciudades donde te puedes lanzar y mostrándote el precio de estos posibles lanzamientos. Verás un mapa de la zona escogida con los vuelos más baratos. La novedosa empresa a cargo de esta iniciativa empezó sus operaciones en España, para luego situarse en países como Chile, Italia, Brasil, Colombia y ahora nuestro país. Perú fue una decisión que se tomó debido al gran crecimiento que teníamos, al buen momento económico que estamos pasando y que el peruano cada vez está viajando más, debido al poder adquisitivo que estamos teniendo. Ciertamente, el Perú es un mercado atractivo para el turismo online y poco a poco nos seguimos adaptando a los cambios que impone la tecnología. Aún convivimos con un poco de temor a los pagos electrónicos, pero la verdad es que en este tiempo hemos notado que gana confianza el peruano. Empezamos con un 20% de pagos con tarjeta de crédito contra un 80% de transferencia de apósito bancario y al día de hoy hemos aumentado en un 45% con tarjeta de crédito contra un 55% de pago con depósito. Tú tienes claro que quieres salir, estás cansado de quedarte en Lima y quieres hacer algo distinto, pero a lo mejor tú tienes en la cuenta unos cuantos dólares y no sabes a dónde puedes llegar con ese dinero. La lanzadera te ayuda a saber a dónde puedes llegar. A lo mejor tú dices, bueno, me voy al destino de siempre, me voy a Cusco, Piura, pero a lo mejor no sabes que tienes chance de salir fuera del país. A lo mejor Santiago está a precios muy bajos y tú no lo sabes. Herramientas como la lanzadera te ayudan a identificar esas ofertas. Lánzate a la aventura y que tus próximas vacaciones o seriado largo no te agarren dentro de casa. Recuerda que el destino que más le gusta tu bolsillo solo está a un doble clic de distancia. Bueno, y para los que aún no se han enterado, el primero de octubre y el dos de octubre ya han sido decretados feriados no laborables para el sector público y privado, así que aprovechen y utilicen este portal para lanzarse al destino que más les guste. Y los audífonos son dispositivos muy personales...